Sergio, muy buen mediodía para ustedes allí en Mendoza. Comentarles desde el Valle de Uspallata, atención, buen tiempo en alta montaña, cielo despejado en Villa Las Cuevas, 20 grados en Inca, Puente del Inca, 12 grados en Punta de Vacas, 17 grados. En tanto en el Valle de Uspallata con una temperatura de 23 grados, cielo despejado, la ruta 7 transitable para todo tipo de vehículos, no se registran demoras en el sistema integrado Paso Cristo Redentor. ¿Qué pasó, Miguel? Hay un paro de camioneros previsto, atención, para el día 21 de enero, en concordancia con las medidas de fuerza que van a tomar el sindicato de camioneros, y esto está llevado a cabo por Asitrán. Habría paros en distintos pasos o fronterizos, incluye a Uspallata y también otros lugares de la República Argentina. Por otro lado, también hay una molestia por parte de los transportistas con la CNRT, y vamos a ir ampliando a medida que se acerquen los días, si esta medida que ya ha sido anunciada se va a llevar a cabo, reiteramos, este 21 de enero. Sergio. Muy bien, gracias Miguel por tu informe. Gracias a ustedes. Un abrazo y buen fin de semana.